Que ole, empezáis Ole la soltón Eh, empezáis Cuatro minutos Cuando queráis Mira, aquí yo vengo Te digo lo que pasa Que vosotros en Levante yo soy el puto Barça En serio, ya veis como yo me follo Este puto rival que yo soy Messi y este no llega ni a Luis Vidal ¡Toma! No jodan conmigo, sabes mi estilo ya es profano Eres el Barcelona Perfeito, my friend Pues yo te meto cuatro goles Como el puto PSG ¡Ooooh! ¡Pues yo te meto cuatro goles Pero hablamos de fútbol Te contrarreto la rima Y te meto un puto gol Porque en la tarima Soy el puto Usainball Porque te follo cien veces En ocho segundos ¡Cuidado! ¿Qué es esto, loco? Si te deja las matices Ey, loco La rima yo sí que la contagio ¿Cómo vas a ver de fútbol este Que le pegaban en el patio? Mira, me pegaban en el patio No te das cuenta que yo Soy el mejor MC Me pegaban en el patio Ahora te pego yo a ti No te das cuenta, tío Que tú eres un puto niñato Y cuando rimas Ya ves, te tiro yo al patio Mira, hermano Sabes, yo le dejo acero Ponerle mejor a este Con la cara El tema de videojuegos La verdad, mi hermano Que yo soy el mejor Y tú te dejas las tardes Enchufado al puto LOL Al puto LOL Pero si eres un maricón Que haces rimando siempre en la competición Mira como vengo Tres, dos, uno Empieza así El puto maricón Que estáis bailando tronco Si no has marcado el gol Tranquilo, loco Cuidado que te corres Que me pegas No has visto lo que le ha pasado al torre Venga, mi yo Que tienes hasta el moño Que no tengo Mira, aquí yo vengo Y dice que No has metido el gol Yo te he metido el gol Y la, yo te he metido el gol Y la, ni voy a por el coño Mira, se me ha ido Pero ya verás Como yo me comía Mis complicantes Yo, mi hermano Sabes que lo hago ya diario No pasa nada, hermano Sabes, te vengo a follar Dice, se me ha ido Pues perfecto, chaval Eres como el Ramos El galón se te va a otra órbita A otra órbita Que traigo mi lirica Vengo rapeando siempre De forma muy científica ¿Por qué? Menuda pareja Hablan de friki Pues sois niño colleja Tronco ¿Pero qué dices, hermano? ¿Qué cojones estás moviendo las manos? ¿Qué coño? Loco, que te rosca ¿Te ha picado una mosca? Que tú eres tonto No sé por qué, trico Y tú ya te lo crees Tanto, ya lo veo como Cuando me es un doble Después ya sé que yo te encanto Que trepa, toma El juego que en el centro del campo Yo ¡Toma! 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 En el escenario ¿Sabes, hermano? Así te lo digo Hace doble tiempo Perfecto Me gustaría haberlo entendido ¡Sin miedo! A ver, dentro ¿Qué te estás contando, puto niño consentido? Te traigo siempre mi puta lírica Siempre con una lírica científica ¿Científica? ¿Pero qué dices, cabrón? Yo los huevos en el campo Los dejo como puyol ¿Y tú qué coño cuentas, pedazo de maricón? Si lo más cerca que has tocado un balón Has ido en el LOL Mira, hay ganarte fútbol Y yo te contesto Oh, en la gorra tiene a Jordan Del puto baloncesto ¿No te das cuenta de que yo aquí ya te humillo? Oh, baloncesto NBA Y aquí tienes el anillo ¡Toma! 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 Si lo vengo con el estilo Sabes, no pueden conmigo, amigo Sabes, te derribo Siempre yo can más contenido Eres muy bueno Te felicito Pero yo siento mi hermano Yo y Chesco ya te limito Yo, sabes cómo fluyo en la puta instrumental Te voy a ganar Voy a hacer lo brutal Vas de Jordan, chaval Pero eres un pringado Y vergüenza nacional Me saca el dedo Vaya jerga Te lo metiste por el culo Y aún te huele a mierda ¡No! Es un pedazo de mierda Tilo esto, guapo Tronco, tronco Esto es la buena jerga Sí, tío Mira que tú no eres mi hermano Lo siento Me he puesto agresivo Pero esto va de respeto Así que te doy la mano Mira Y ahora que me ha dado la mano Yo le cuento que me pasa Que con esta mano en casa Me he hecho todas las putas paja ¡Vete para tu casa! ¡Ole! ¡Vete, igual! ¡Olvídalo! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Yo, mi hermano Sabes, me dicen el tiempo Yo busco el tiempo Pero tú eres ya mi contratiempo ¿Sabes qué pasa? Pues te lo explico Vas de guasa Y todas las pajas Te las has hecho Con el porgo, manga Que te acompleja O la vagina de tu vieja Eso es flow Que te acompleja Te voy a dejar crudo, tronco Y eso es entre rejas Es entre rejas Me rayas toda la olla Lo que huela, coño, de tu vieja Chico, es mi puta polla Es la rima fácil Pero no te das cuenta Que yo aquí te voy a follar Porque soy muy ágil ¡Oh! 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 No te voy a follar Hablas de agilidad No pasa nada, camarada Si te vengo a reventar Díces el coño de su vieja Claro que sí, chaval Pero ahí no hay nada, primo Tendrías que acomplejar Tendrías que acomplejar Pero te voy a matar Tendrías que acomplejar Pero te voy a matar ¡Vale! Con mucha métrica tenéis Pero vuestro cerebro Funciona como un furby sin pilas ¡Uuuh! Sin pilas, pana ¿Desde cuándo a Harry Potter Le ha crecido la pelana? ¡Uuuh! Dale, pana Te voy a explicar el reabuno De habla hispana Mira, en serio Tú, gilipollas Rapeas sin sentido Y si pasáis Es porque tú solo eres El niño consentido ¿Eh? En serio Que yo te dejo de lado Y si pasáis También puede ser Porque los coméis La polla al jurado ¡Uuuh! Al jurado, hermano Seros como mejor A tu hija Eres Harry Potter Perfecto Aquí tienes tu varita ¡Uuuh! Mira, hermano Mira, hermano Si te da trabanca No pasa nada a mi hermano Porque yo traigo la magia Desde el compás Lo has trabado en la instrumental Porque siempre te suelto la rima En la tarima Tres, dos, uno, tiempo Eres un deficiente mental Me parece que a Harry Potter Le va el rollo homosexual Tienes un rollo deficiente Porque mi flow es caliente Dentro de la instrumental Mira, en serio No tenéis recursos Y me retiráis solamente Con lo de puto Harry Potter Pero Wijnaldum leviosa Es lo que dice vuestra novia Para que os falla Se os levante En serio Y luego La puta papa dice Venga, venga, que sí Hasta quedarse sin voz Es para que aguantes Vais corriendo Porque él es un eyaculador precoz ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que sí, joder! ¡Miedo! ¡Tres, dos, uno! ¡Mate el pelo! ¡Ese Harry Potter! ¡Yo! Mi hermano, sabes que te vengo Yo siempre a reventar No pueden conmigo Mi hermano, sabes que yo soy como el Shadow Man Sabes que te vengo Mi hermano, sabes que yo siempre a matar Tú eres Harry Potter Y tú con ese gorro Pareces un esquimal ¡Bien! 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 ¡Bien!